Música Se ve, se siente, ya está presente Se ve, se siente, ya está presente Se ve, se siente Se ve, se siente Una parla Chiqui, se vende a la misma, va Chiqui, se vende a la misma, va A la misma, va A la misma, va Sin gato, sin gato Ra, ra, ra Chiqui, se vende a la misma, va Chiqui, se vende a la misma, va A la misma, va A la misma, va Barso, 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 Barso Darso, precios Darso, precios Por aquí, se ve feliz con todas sus películas Marcario, Marcario Chiqui, se vende a la misma, va A la misma, va A la misma, va Marcario, Marcario Ra, ra, ra No parles los borras, que se sientan Que lo más, que estamos aquí todos Chiqui, se vende a la misma, va Chiqui, se vende a la misma, va 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 Ra, ra, ra Claro que sí A ver Chiqui, vamos a meter una porra Primero para Marcario Primero para Carso Y luego para Marcario Nos organizamos Un, dos, tres Chiqui, se vende a la misma, va Chiqui, se vende a la misma, va Al avío, a la misma, va A la misma, va Barso, Barso, Barso Ra, ra, ra Está feliz, está contento Tiene a su familia Todas amas tu familia Macario Lo hiciste feliz con cada una de tus películas Se va riendo Hola, 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 buena noche Hola, hola, buena noche Se va riendo, es Una porra para Macario Que se escuche México Chiqui, se va riendo a la bim, va Chiqui, se va riendo a la bim, va Chiqui, se va riendo a la bim, va A la bim, va A la bim, va Macario Macario Ra, ra, ra Señora, por favor, respeto para... Un poquito para atrás Un poquito para atrás Para que salga que no Tarso Tarso ¡Vada! Un poquito para atrás Cuidado 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 Matario A la bim, a la bim, va Matario Darso Ra, ra, ra Gracias Gracias ¡Gracias!